Si me permito hacer una reflexión de índole más bien histórico, yo soy bastante optimista porque hoy en día hay un conocimiento, un compromiso con los procesos democráticos que quizás no había hace 20 o 30 años por atrás en el mundo en general. Entonces yo sí veo que se presta mucho más atención a estas cuestiones ahora. Y al nivel de los parlamentos, y de nuevo sin focalizar sobre un país particular, hay un esfuerzo muy sustancial que está haciendo para abrir los parlamentos para que sean más accesibles, que sean más transparentes, que sean más en contacto con la ciudadanía.